¿Qué coincidencia, señor Energía? Casualmente voy al piso de arriba de los super jefazos para hablar de un tema que me tiene muy, muy, muy preocupado. Quiero ver qué está haciendo la humanidad con los regalos que le dicen. Me adeuro de encontrarte por aquí. Buenos días a ti también, señor Naturaleza. La verdad es que se me hace muy raro ese pesimismo. Algo grave ha tenido que pasar. No, no creas que sea una decisión fácil. Pero ahora sí que tengo muy claro que no va a haber vuelta atrás. He sido muy paciente. Voy al último piso para desconexión total. ¿Qué dices? Anda, anda. Déjame que te llegue a un par de sitios antes de tomar la decisión. Quiero enseñarte unas cuantas cosas. Bueno, tú ya sabes que mi relación con la humanidad tiene muchos años. Y es que me he dado cuenta de que no son tan tontos como parecen. Lo que pasa es que todavía tienen que aprender. Venga, acompáñame. Mi nombre es Bakari. Soy remera en un barco mercante que transporta trigo, cebada, telas y demás productos por el Nilo. Cuando el viento sopla a favor, utilizamos la energía eólica, que es la energía que nos regala el viento. Es decir, aprovechamos la energía cinética de las masas de aire para desplazarnos. En los días que no hay nada de viento, nuestro trabajo es mucho más duro, ya que tenemos que remar, remar y remar durante horas, a veces durante días. Algunos compañeros incluso mueren de agotamiento en el viaje porque usamos la energía mecánica que somos capaces de producir con nuestros brazos para que se mueva el barco. Sí, sí, me parece muy bien, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. Tranquilo, quedan todavía algunas cosas por ver. Venga, vamos. Echa más carbón. Tut, tut. Vale, ya voy. ¿Cómo harían esto antes con caballos? Menos mal que inventaron el tren a vapor. Ya, pero gracias a George St. Penso que inventó esta mágica forma de desplazarse, ¿cómo no se nos ocurrió antes que con vapor de agua y carbón podríamos mover un tren y hacer viajes tan increíbles como este? Sí, pleno siglo XIX y seguíamos moviéndonos con carros y caballos. ¡Qué locura! El tren a vapor ha sido un gran descubrimiento. Interesante, no me sabía yo esa historia. No imaginaba yo que podíamos llegar a eso. Si no fuera por el señor, Stephenson seguiríamos llevando carros y caballos. Ya te digo yo que sí. No creo yo que lleguemos más allá. La diferencia es que no nos llegara más loco. Anda, calla, y echa más carbón. Y como si íbamos así, no llegaremos nunca. ¿No tienes nada más reciente? Lleva más de mil años aprendiendo. Y todavía siguen haciéndolo mal. Eres muy impaciente. Donde vamos a ir ahora yo creo que te va a gustar. En este año pasó algo que cambiaría totalmente a la humanidad. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Hoy será el día. Después de más de cien veces intentando encender una bombilla, lo hablaré. Ya el ser humano no tendrá que pasar por numerosos peligros para obtener luz, sino que con un solo botón la obtengamos fácilmente. ¡Eureka! A ver cuándo funciona ya esta máquina. Estoy seguro de que cuando lo haga podrá producir tensiones muy altas a una elevada frecuencia y que así la electricidad llegue más lejos. Bueno, voy a dejarme hablar tanto y voy a probarla. ¡Guau! ¡Increíble! Bueno, nunca he conseguido hacer algo así. Bueno, por lo menos funciona. Sí, sí, y todo eso es precioso. Maravilloso. ¿Pero quieres que veamos cómo lo estamos haciendo ahora? ¿Por qué no me llevas al presente? Dale, dale, dale al botón de presente. Bueno, como quieras. Vámonos al presente. Hoy en día vivimos atareados y distraídos con la tecnología desde los ordenadores, la inteligencia artificial hasta la luz de nuestras casas. ¿Tú qué tal llevas la cuarentena? Aquí, que no me despego de nada. Bueno, yo tampoco me despego de la tecnología, ya que es una de las cosas que más se utiliza actualmente. Yo estoy igual que tú, pero a mí ni me funciona el wifi. Es normal que no tengas wifi, ya que con la situación mundial que estamos viviendo ahora necesitamos móviles, tablets y ordenadores para hacer las tareas que nos mandan los profesores. Bueno, pues luego hablamos. Adiós. Bueno, adiós. ¿Qué tienes que decir ahora? Si ya no puedo conectar más aparatos electrónicos. El saturado. No le cabe ni un mísero enchufe más. Déjame solo una última vez. Es una última oportunidad. Si en esto que te enseño ahora no cambias de idea, seré yo la que te lleve ahí arriba. Venga, vámonos al futuro. Llevo mucho tiempo con este experimento. Hoy sabré si puedo sacar energía de las plantas. Tengo todo conectado. Vale, perfecto. Es el momento de la verdad. ¡Eureka! Lo conseguí. He sacado energía de este cajón. Jamás podré imaginar que podría encapsular el sol para generar energía doméstica. Y por fin lo he conseguido. Sí. Sí. Soy Antonio, pero por favor, te llamo ahora en 10 minutos que estoy muy ocupado, muy, muy ocupado con una tarea que hace ti. Vale, pues te llamo ahora. Sí, hay que ver. Qué buena idea haber domotizado la casa. Los jóvenes de ahora son los científicos del futuro. Como has podido comprobar, crearán energía a partir de las plantas. Aislarán los rayos del sol para poder utilizarlo como energía infinita dentro de sus hogares. Cambiarán la energía que generan cuando hacen deporte, la cambiarán por energía gratuita para la domótica de sus hogares. Y lo que es más importante, trabajarán en programas para el ahorro energético. Crearán programas en los que enciendan y apaguen las luces de su casa cuando no están utilizando los electrodomésticos. En el año 2020 ocurrió algo que les hizo cambiar. Les hizo empezar a trabajar de forma cooperativa entre ellos juntos. Se dieron cuenta que si la humanidad trabajaba como equipo sería algo que... No sé cómo explicarlo. Sería algo maravilloso. Y lo descubrieron y lo siguen trabajando. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya te lo contaré otro día. Bueno, querido amigo, ¿dónde nos vamos ahora? Bueno, debo decir que me has convencido. ¿Tomamos algo? Tengo unos árboles nuevos en mi jardín que estoy haciendo evolucionar para que capten las partículas de suciedad del aire. Me gustaría enseñártelas. ¿Vamos? Olvidémonos de esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!